y poco más y que bebe alcohol. Somos mucho más que todo eso, muchísimo más. ¿Por qué tanto interés en que no despertemos a esas capacidades? Será porque tenemos unas capacidades que pueden cambiar esta realidad. ¿Cuánta gente está realmente transformando sus vidas y siendo abundantes? Porque se está conectando con planos superiores y creando realidades que realmente son las que quieren saliendo de esta matrix. Mira por ejemplo mujer holística. Os la recomiendo a todos. Una mujer que hace creo que son seis o siete años tiene la comunidad más grande internacional de habla hispana de ayudar a sobre todo mujeres también hay hombres a generar abundancia. Pero un alma más consciente busca. Busca porque sabe que puede encontrar las respuestas. Puede encontrar porque viene con un programa de que puedes encontrar en este en este en este reino. Respuestas para salir de ahí. Además que no hay que olvidar que nos susurran al oído. Al otro lado tenemos amigos que nos susurran y que nos guían y eso no lo podemos olvidar. Y que cuando tú crees que esa idea brillante que has tenido es tuya, no es tuya. ¡Ay! Se me acaba de ocurrir. Es que te han susurrado al oído. Para que sigas por ese camino. No estamos solos. No estamos solos. Hay otros seres al otro lado de otra frecuencia que no vemos. Pero hay gente que sí que los ve. Y esos niños ven. Ven cuando un niño se queda embobado mirando. Mira. Tengo un amigo en la habitación. Esos niños ven. Y ven a los muertos. Fue un retiro. En un retiro de conciencia. En el que, bueno, en un momento dado, por la noche, sentí que cierta energía muy poderosa, yo estando en la cama con mi pareja, entraban en mí. Con alas. Y sentía que mi energía cambiaba muy fuerte. Y me gustaba esa energía. Porque era muy poderosa. Pero en la mano tenía garras. No tenía dedos. Hay que ir con cuidado con lo que uno hace. Donde se mete. Y poder sentir la fuerza de un bicho así. Es adictivo. Pero hay que tener mucha consciencia de en qué lado quieres estar. Y ahora te voy a contar algo más fuerte. Que me está viendo cuatrocientas y pico personas. Pero es que esas cosas son reales. Esto es agua de Florida. No sé si la conoces. El agua de Florida, esta en concreto, viene de Perú. La tengo desde hace veinte años. Cuando yo estuve en Perú, en un viaje chamánico con chamanes peruanos, utilizaban este agua para limpiar el campo energético. Pues mi pareja, que sabe de energías. No cualquier persona. Me limpió. Me echó agua en el pecho. Y me quemó. Sentí que me quemaba. Y pegó un grito como si me hubiesen echado agua. Aceite hirviendo. Como una especie de exorcismo. ¿Te has sentido atraído a volver a esa oscuridad después de esta experiencia? No. No. Pero sí que tengo conciencia de que está ahí. ¿El qué? ¿La oscuridad o este ente concretamente? Esta entidad. A veces tengo conciencia de que está por ahí. ¿Tú crees que sigue por ahí esa entidad? A tú, cerca de ti. Buenas. ¿Cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch. Así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch. Y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido. Y hablar de ello es automáticamente cierra del canal. Reflexiona. ¿Por qué querrían cerrar un canal? ¿Por qué querrían censurar ciertos temas? Despierta. Porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches. Bienvenidos a todos al canal de los sueños. Donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer absolutamente realidad. Pero, Hyper Alcor. ¿Qué, Alberto? ¿Qué significa eso de el inicio? Siempre inicias igual. Bienvenido al canal de los sueños. Sueños donde todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. Porque eso ya ocurre, ¿no? Ya los sueños se hacen realidad. No, no. Que vivimos en el fango. Esclavos con nuestras cadenas. Que nos dicen que somos David o Goliat. No lo sé, pero están esclavizando a un gigante. Cuidado con el primer negativo. Que no somos David, que somos Goliat, que somos el gigante. Y intentan esclavizarnos. ¿Y cómo es eso de que los sueños se pueden hacer realidad? Acabas de decir entonces, señor Alberto, señor Hyper Alcón, que lo natural, lo orgánico, es que los sueños se hagan realidad. Despiérteme de esta película de terror. Así que necesitamos a los mejores para que nos saquen de la película de terror. Por supuesto, matando al villano. Y nos lleven hacia la luz. ¿Cómo quién? ¿Cómo mi amigo? Psicólogo despierto Pepón Jover. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alberto. Oye, me encanta escucharte. Con ese carácter que le pones, me encanta escucharte. Muy buenas noches a todos también, a tu audiencia también. Pepón, subí a una entrevista que te hice a YouTube. Vamos a por una segunda. Crezco muchísimo. Por lo visto hay mucha gente que quiere ser feliz. Y que es harta de ser esclava. Así que, haznos presentación de... ¿Quién es a día de hoy? Pepón Jover. Pues mira, a día de hoy sigue siendo el mismo de hace 10 años. Soy un buscador. Un buscador de verdades que me hacen más libre. Sigue siendo lo mismo. Porque esa es mi naturaleza. Mi naturaleza es buscar. Mi naturaleza es cuestionar. Y es como que forma parte de mi ADN, ¿no? De mis células. Ya sea un tema, ya sea otro. La cuestión es ser más libre, ¿no? Ser más libre para crear la realidad que yo quiero vivir. Precisamente cogiendo tu frase, ¿no? De hacer realidad los sueños. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son vuestros sueños? ¿Y vais a por ellos o no? Porque aquí el tema está en pasar de la víctima, ¿verdad? A un guerrero sanado que coge la espada y tira para adelante con lo que quieres. Con las herramientas que en este momento vital tenemos y que no existían hace 50 años o 60 años. Este conocimiento, estas herramientas que tenemos de autosanación y de creación de la realidad. Y hoy en día sí están disponibles. La cuestión es si realmente conectamos con nosotros y con el empoderamiento que podemos llegar a tener para crear la realidad que queremos. Porque a pesar de que los... Iba a decir una palabrota. Dila, luego la edito. Vale, vale. A pesar de que toda esta gentuza que está allá arriba nos quiere esclavizar, ¿verdad? Pues, ostras, tenemos poder. Tenemos poder para crear la realidad que queremos. Pero para eso hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo de enfoque, hay un esfuerzo de motivación, un esfuerzo de constancia, ¿no? Porque es como si no nos mantenemos constantes no podemos crear aquello que queremos porque la energía baja, ¿no? Es como hacer subir un globito, venga, lo subo. Pero es que vuelve a bajar la densidad del aire. Hay que constantemente irlo subiendo, subiendo, subiendo para que suba. ¿Dónde está el empoderamiento de la gente para cambiar la realidad, su realidad personal? Porque primero empecemos por nosotros. Y cuando empezamos por nosotros, eso repercute en ondas hacia afuera. Es como el guerrero herido que quiere salvar el mundo, que coge su espada y empieza a cortar cabezas, pero no sabe bien bien qué es lo que está cortando, ni a quién, ni por qué. La cuestión es que está tan herido, tan dolido, con tanta rabia, que vamos a salvar el mundo, ¿no? Y no sabe bien bien qué es lo que está salvando. ¿Me explico? Perfectamente. ¿Quién sois? Pues eso, un buscador, un guerrero. Alguien que quiere hacer algo bueno por este mundo. El tiempo que me queda de vida. Lo haré mejor, lo haré peor. Me gustaré más, me gustaré menos. Pero la cuestión es que mi motivación es precisamente hacer algo bueno. El tiempo que me quede, con los recursos, la energía que tenga y hasta donde llegue. Y ya cuando me muera, pues ya veremos si vuelvo o no vuelvo o me quedo allí herido mirando. Siento mucho, Pepón, que ya has tenido un día tan reductivo para venir aquí a resubir el nivel. Vamos, a lo siento. Yo no puedo jugar fácil, ni sé cómo se hace. Que se juegan finales de mundial. Quien tiene magia no necesita trucos. Y eso mismo vamos a hacer. Vamos a crear una especie, señor Pepón, de terapeuta a terapeuta. De show. No show must go on. Vamos a vislumbrar. El truco. El truco. Tenemos al titiritero. Moviendo los hilos. Moviendo sus marionetas. Y enfrente del show. Están los espectadores. Comiendo bebés. Digo, me he liado. Comiendo palomitas. Y bebiendo bebidas azucaradas. Disfrutando del show. Mientras se comen. Mientras se comen. Cosas siniestras. Nosotros somos la marioneta. Pendemos de un hilo. Pendemos de un hilo. El titiritero nos maneja su merced. Y las élites oscuras disfrutan del espectáculo. Pero yo no he nacido para ser el payaso de nadie. Yo no he nacido para ser la marioneta de nadie. Porque mi labor. Por lo que hago. En el día a día. A nivel personal. A nivel colectivo. Es llevar. Lo siento porque lo digo así. Llevar a mi pueblo. A su origen. Nuestro origen no es. El ser. Víctimas. De este show. Siniestro. Donde las élites disfrutan. U otras cosas. Nuestro lugar es otro. Pero. Señor Pepón. Como se cortan los hilos. Si tú has nacido marioneta. Si te han dicho que eres marioneta. Jamás vas a pensar que tu lugar es otro. Que fuera del show. Como se cortan los hilos. De esa marioneta. Y se escapa del show. Para crear. Co-crear. Tu propia realidad. Como se hace. Vaya con la preguntita. Te lo he dicho que te pedí perdón primero. Vaya con la preguntita. Porque claro. La respuesta tiene muchos ángulos. Empecemos por uno. El primero. Creo que más importante de todos. Es. Lo que más hace falta. Conectar con uno mismo. Y eso dicho así. Parece muy fácil. ¿Verdad? Pero ¿cuánta gente le cuesta saber lo que necesita? ¿A cuánta gente le cuesta saber lo que siente? ¿A cuánta gente le cuesta saber para qué ha venido? ¿A cuánta gente le cuesta no tener miedo de estar consigo mismo? Porque en este mundo con tanto entretenimiento es muy fácil ser víctima y dejarse llevar por las tentaciones audiovisuales, de compras, etcétera, etcétera. Pero la clave, la clave, la clave está aquí dentro. La fuerza está aquí dentro, en el corazón. Y es la conexión con esto que hay aquí dentro que te da la fuerza. Para luego, buscar. Y mientras buscas y encuentras, y te encuentras, encuentras fuera y te encuentras más a ti. Y cuanto más te encuentras, más fuerza tienes. Y más capacidad de decir no, por aquí no paso. Y cuanta más conexión tienes con un eje vertical, más fuerza tienes en el eje horizontal. Porque la fuerza del héroe no está en lo horizontal. La fuerza del héroe está en lo vertical. Que es en saber que es mucho más que este cuerpo físico. Y tener y cultivar una conexión con algo vertical. Si no hay esa conexión y tienes un paradigma materialista, pues te han ganado bastante. Porque la fuerza está ahí, en ese eje vertical que es el que te inspira, el que te baja la energía. Y es que bajando esa energía, esa inspiración, sientes aspectos de ti que no están en la mente. Porque la mente confunde. Querer encontrar las soluciones desde la mente es como un laberinto. Las soluciones vienen de la inspiración y de la conexión con el corazón. Ahí está la verdadera fuerza. Pero como vivimos en un mundo que es patriarcal, intelectual, racional, materialista, lógico, matemático. Pues en vez de contemplar y quedarnos extasiados del arte y la belleza, intentamos interpretar la belleza y el arte. Y la arte deja de ser arte. ¿Y qué ocurre? Que nos desconectan. Y como estamos desconectados, andamos perdidos. Como un ciego en un laberinto. Y así, pues nos van moviendo. Venga, ahora para aquí, ahora para allá, ahora para adelante, ahora para atrás. Y así nos van dando vueltas, 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 vueltas. Y es como si te cogen y te dan vueltas, te marean, te sientan y dices, uy, ¿dónde estoy? Entonces tu pregunta, ¿cómo se desconecta? Pues es una combinación de lo interno y de lo externo. Porque los programas que haces, los programas que tú haces ayudan a desconectar. Para reconectar a la gente. Ese es otro ángulo. Esa es una labor de despertar social. Hay un despertar interno y hay un despertar externo. Que es despertar a la mentira en la que vivimos. para rasgar los velos de estas mentiras con las que convivimos e intentar ver un poquito más allá pasa que a veces ves más allá y dices, ahí ni hay otro velo yo pensaba que ese velo era lo que veía más atrás del velo era real, pero no es otra mentira y volver a rasgar otro velo y claro, esa es la naturaleza del buscador y para buscar hay que tener los santos cojones con perdón de entrar en crisis porque buscar más significa perderse ¿cuánta gente está dispuesta a perderse por buscar? ¿cuánta gente está dispuesta a sostener el soltar sus creencias de que el mundo era de una manera y ahora es de otra? hay que tener valor tú tienes valor tienes el valor de dejar la vida que tenías y tienes la fuerza de decir, no, yo no quiero ese camino más yo ahora me dedico a ayudar a despertar eso es lo que hay que hacer cuantos más seamos haciendo lo mismo mejor eso es lo que hace falta y dejarnos de criticar por Dios los unos a los otros que estamos en el mismo barco si acaso ayudarnos a ver ángulos que no veíamos porque no los podemos ver todos no tenemos todas las piezas del puzzle yo me puedo equivocar muchas veces puedo opinar una cosa que a lo mejor no es así exactamente pero para ahí estamos en equipo en un mismo barco yendo en una misma dirección que es salir de las de las zarpas de este de este sistema que nos quiere colgando y con el cuello cortado entonces ¿cómo se hace? y luego hay otro ángulo que es el del misterio el del misterio de por qué unos sí y otros no ¿por qué unos sí y otros no? es un misterio es un misterio un enigma no todo tiene respuestas ¿no? ¿por qué uno a una edad otro a otra edad otro con una información otro con otro tipo de información despierta? porque yo puedo soltar una parrafada muy larga con muchas explicaciones y a lo mejor hay alguien que no le llega nada y a otro sí ¿por qué a uno sí y a otro no? si es la misma información es que el alma está preparada para hacer un cambio está preparada para asumir un salto en su vida en la que porque claro despertar significa ser responsable el despertar conlleva responsabilidad y libertad y claro ser responsable es madurar como individuo emocionalmente y asumir que tienes más libertad pero claro como nos han educado como niños dependientes de un sistema pues lo que hacemos es victimizarnos y quejarnos y así no nos empoderamos así lo que hacen es victimizarnos y nos quitan el poder y si encima nos culpabilizan porque consumimos demasiado CO2 y hacemos que el mundo haya un ca... ¿no? pues claro no no consumas agua no 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 gastan 2 kilómetros que estás contaminando claro si uno se cree eso y es inocente es que el mal el mal que hay en este mundo se aprovecha de la inocencia de los seres humanos hay una gran inocencia y la inocencia no tolera las verdades porque luego tiene que asumir la responsabilidad de hacer algo con eso que se ha dado cuenta entonces es mejor no verlo bueno reflexión Pepón pero pero estamos a tiempo lo digo porque al final uno mira en su interior dice tengo herramientas venga chicos vamos a por ello perdón ¿dónde está? ¿dónde está la gente? ¿cómo? ¿que un chico le ha dado un beso a una chica? ¿que un chico le dice ¿te puedo dar un piquito? ella sí, sí vale le da el piquito y ahora nuestras vidas solo importan el piquito no sé si la película era de terror o era una comedia muy mala pero en cualquier caso despiértenme llévenme a otra película esta me aburre claro ves a tu alrededor lo zombificada chipeada dormida manipulada que tienen a la sociedad y dicen uno que oye no es una cuestión oye es que usted está muy despierto es como Jesucristo oye estoy viendo a Jesucristo no, no, no es Jesucristo es hiperalcón ah bueno es que es lo mismo no hace falta estamos hablando de dos a ver mira dos casi tres dedos de frente tengo espectacular estoy a otro nivel hasta hablamos de nomearnos encima más de dos veces al día tampoco es un nivel como muy potente mi bebé incluso lo hace a veces que lleva pañal estamos diciendo eso es que mañana van a decir usted láncese por el acantilado y se va a lanzar se va a lanzar es que hablamos de lo vertical pero Pepón baja el nivel que vertical usted apunta a otra dimensión adiós pero si el titiritero le está diciendo uy usted tiene esta moncha esta mota de polvo y es por culpa suya arranques arranques un brazo y el ti la mañana dice sí me sobra estoy molestando aquí a la matrix estoy consumiendo demasiado ¿a qué sufrir entonces? ¿a qué punto hemos llegado? ¿es salvable esta sociedad? te voy a decir dos cosas una a veces hace falta más dosis de sufrimiento y de dolor para que haya un cambio porque el dolor al final es lo que te pincha y dice hostia es que ya no puedo más tengo que hacer algo con esto claro a ver si te meten flúor y te meten un adormecimiento pues ya no sientes el dolor porque ya estás anestesiado ¿no? pero a lo mejor ciertas circunstancias te van imprimiendo un sufrimiento te van aplastando lo suficiente como para que digas es que ya no puedo más de aguantar esto por eso te decía que es un misterio porque algunos con un aplastamiento menor se despiertan y hay otros que necesitan más aplastamiento continúo con la otra parte con todo lo que estamos descubriendo últimamente yo me pregunto si todo lo que sabíamos es válido para responder a tu pregunta estamos a tiempo porque si hay reseteos cada 200 años o 300 años es algo cíclico estamos a tiempo ¿de qué? ¿de estar a punto para la cosecha? estamos a punto nosotros estamos a tiempo nosotros que yo me he responsabilizado de hacer trabajo conmigo para que cuando venga la cosecha a lo mejor no me vaya a un lugar que no deseo no lo sé pero claro vivimos en un mundo en el que parece que ocurren cosas reseteos masivos globales que cambian la sociedad entonces eso no está en nuestras manos no lo sé si hace 250 años convivíamos con gigantes y nos han borrado y llevan 200 años borrando nuestra historia día tras día día tras día día tras día echando abajo edificios echando abajo evidencias y estamos en este momento en un nuevo reseteo de la humanidad estamos en curso en un nuevo reseteo de ahí en 2020 con el libro del Klaus el sap y yo no lo sé sinceramente no lo sé no lo sé puedo saber cosas pero no no te puedo responder con certeza porque es que ya no sé no sé no sé cuanto más sabes menos sabes y cuanto más buscas más te puedes confundir a veces pero hay que seguir buscando pero por eso te digo que al final lo más importante es la conexión con uno mismo y me dirás pero si eso la gente no tiene ni idea está buscando está pendiente de un beso sí pero ¿cuánta gente hay en directo ahora? casi 300 en Twitch pues esa gente a lo mejor no está pendiente de un beso entonces tú has creado esa comunidad estás imprimiendo un cambio todos esos 300 personas que nos están viendo en este momento están despertando su conciencia están abriéndose a nuevas cosas mejor no estarán de acuerdo conmigo ni contigo en todo no pasa nada pero están ahí están mirando están viendo y no están viendo lo del beso ese ¿no? entonces tú estás haciendo algo estás consiguiendo que 300 personas en este momento pues nos estén viendo ¿cuál es el objetivo del que quiere cosechar? me ha gustado cuidado con el granjero el dueño de la granja volvemos a la escena del show donde el titiritero está con su marioneta y las élites están disfrutando del show es tiempo de cosecha la palomita creo que ya está a punto de ser cosechada se viene por tanto un big reset y en ese reseteo ¿quién va a caer? ¿de qué forma van a caer? ¿todos vamos a caer? ¿algunos tendremos que escondernos? ¿algunos ni nos vamos a enterar? ¿se puede salvar cualquiera de esos 300 que te están viendo y miles en YouTube ¿se pueden salvar de ese reseteo? la pregunta es ¿qué es lo que se salva? porque a lo mejor aplastan mi cuerpo ¿pero y mi alma? a lo mejor pueden con mi cuerpo a lo mejor me encarcelan a lo mejor no me dejan salir de la ciudad de 15 minutos perdón con la palabra cuando yo no quiero a lo mejor me acaban metiendo esa mierda dentro ¿pero mi conciencia? no lo sé es que no tengo las respuestas porque es que ¿quién tiene las respuestas realmente? ¿y quién está seguro de que sus respuestas son las verdaderas? cuanto más amplio tienes la mirada de la vida menos seguro estoy yo de las cosas pero lo que sí creo que estoy seguro es que hay un orden superior por encima de la gentuza que está gobernando porque en mi vida hay sincronicidades hay coincidencias que solamente un orden divino un orden superior un orden de una inteligencia muy superior puede hacer que eso ocurra entonces esa es mi experiencia vital que está por encima de de la gentuza que está gobernando y que nos quiere esclavizar entonces la conexión interna y una perspectiva de más arriba nos ayuda a transitar este reseteo esta oscuridad no tengo las respuestas al final el cuerpo puede enfermar pero si tú haces un trabajo interno haces un trabajo interno de conciencia de acceder al amor y lo digo tal cual de acceder a la capacidad para amar tú te estás liberando ya pueden hacer todo tipo de cosas si tú puedes acceder a eso porque cuando pierdes esa capacidad para amar te han ganado por mucho que tú sepas por mucho que tú luches si te pierdes ahí te han ganado y esto no es fácil de entender me dirás cómo puede ser que que me hables de esto que está muy elevado cuando tenemos aquí una situación de guerrillas que me estás contando que me estás contando pero si no puedes vivir con amor cuando ocurra si esa cosecha si realmente la hay y parece ser que una de las predicciones de Jesús si es que existió y si existió tal como nos lo explicaron no lo sé también dudo de eso habrá un momento en el que habrán como decía habrán dos mujeres en el campo una seguirá y la otra desaparecerá como que eso que hablan de la ascensión de un salto de un cambio de un cambio de frecuencia y ese cambio de frecuencia está en el corazón ese cambio de conciencia está en el comprometerte contigo mismo a vibrar en otra frecuencia y para eso hay que hacer algo con uno mismo con las propias emociones con los propios pensamientos a sanar las heridas porque las heridas son las que generan las pasiones y son las que generan la agresividad la violencia la ira la rabia y los que hacen que nos maltratemos los unos a los otros si no nos sanamos no dejaremos de maltratarnos eso es lo que ha de cambiar y es lo que la gente ha de entender han de sanar su corazón han de sanar sus heridas porque si no se sanan nos seguimos maltratando criticando ridiculizando cuántos problemas hay entre las parejas cuántos problemas hay en las familias eso es lo verdaderamente importante no si la tierra es plana o es un globo para mí lo verdaderamente importante y fundamental es que las personas hagan algo con sus emociones para que cuiden a la gente que tienen alrededor para que aprendan a respetar para que aprendan a amar para que aprendan a tener paciencia empatía compasión un montón de valores que se pierden porque la pasión el miedo la ira y la rabia y las heridas y el dolor sacan lo peor entonces cuando nos dañamos salen los resentimientos y luego las culpas eso es lo verdaderamente importante pero ¿qué pasa? que atados con hipotecas atados con deudas atados con mentalidad de escasez atados con el miedo al futuro no podemos poner atención en lo verdaderamente importante esa me gusta mucho la voy a trabajar atados con la mentalidad de escasez este trabajo es un trabajo que además yo con todos mis pacientes lo trabajo bastante escasez nos han vendido el concepto de la escasez y ni siquiera lo hemos comprado lo estamos pagando a plazos explícalo creo que aquí puedes dar una masterclass de coger mis palomitas de cómo de qué es esa escasez de cómo está tan impostada de cómo es ese proyecto de Meca Ultra para meternos en ese concepto la cabeza cómo se rompe cómo se sale hacia justo o contrae la abundancia bueno vivimos en una economía de escasez por lo tanto nacemos en un mundo de escasez y la economía de escasez viene por una energía escasa unas fuentes de energía que generan energía escasa si las fuentes de energía son escasas o sea la energía que generan las fuentes de energía es escasa la economía es escasa y si la economía es escasa los valores que surgen de esa economía son de escasez que no hay suficiente entonces no hay suficiente de nada y gran parte de la raíz a nivel social creo que está en una parte en el tema de la energía si tuviésemos energía ilimitada que la hay existe y se puede acceder tendríamos una economía abundante al haber una economía abundante no habría que trabajar tanto, habría alimento abundante, habría casas abundantes habría hogares abundantes habrían recursos abundantes porque habría energía abundante que es la que permite crear cosas sin energía no podemos crear entonces y nos están metiendo cada vez más y más y más la escasez dificultad para generar energía los costes altos de la energía por tanto los costes altos del gas de la electricidad, de la gasolina de los alimentos, etc. y están metiendo más y más más y más escasez para que tengas más y más miedo a que no vas a tener suficiente por eso el eslogan del Foro Económico Mundial es no tendrás nada y serás libre eso es escasez total vas a tener que alquilar todo porque no vas a tener nada porque no vas a tener dinero para comprar nada solamente para alquilar entonces realmente compramos ese discurso realmente no podemos y luego creo que hay otro cortocircuito aquí muy importante que es el tema del dinero ¿qué es el dinero? el dinero es una energía pero claro no se puede ser espiritual y se puede ser rico ¿verdad? hay que ser pobre hay que ser pobre si eres muy espiritual hay que ser pobre pero qué mierda con perdón de espiritualidad es esa esa no es una espiritualidad abundante esa es una mierda que han metido en el New Age para que no tengas fuerza para crear pero claro como la gente no se lo cuestiona pues ¿qué pasa? no este este que va enseñando y te cobra un curso a 2000 euros no puedes cobrar un curso a 2000 euros tiene que ser gratuito yo me acuerdo cuando organizamos el Congreso de Exopolítica que costó un pastón creo decir en 2009 con Miguel Celades hubo gente que me dijo no, no es que la entrada tendría que ser gratuita porque esto es para todo el mundo y yo le digo sí, ¿y tú chaval? ¿y quién paga el hotel? ¿y quién paga los aviones? ¿y quién paga la comida de los ponentes? ¿y quién paga la sala? ¿y quién paga los técnicos? ¿y quién paga la traducción simultánea? ¿y quién paga todo el equipo? o sea no hay mucha conciencia ¿sabes? de que las cosas cuestan dinero cuando tú vas a un médico cuando vas a un dentista tú le dices no, no es que me tienes que arreglar la boca porque tengo aquí una caries y yo no te voy a pagar o vas a un fontanillo debería ser gratis no, debe ser gratis porque claro yo necesito agua en mi grifo ¿verdad? claro entonces esa mentalidad que está tan metida es como que la sabiduría el conocimiento tiene que ser gratuito bueno puede haber un poco de todo puede haber una parte de servicio y hay una parte también de cobrar por lo que tú sabes es como el el ejemplo ese ¿no? de la máquina que no funciona que tiene un millón de tornillos y de cables que viene el ingeniero hace a ver, a ver, a ver pues nada te cobro 50.000 euros coño pero si si no has tardado ni 5 minutos ya pero es que yo sabía que tornillo tocar y para saber que tornillo tocar es que llevo 40 años tocando tornillos y máquinas y eso es lo que vale ¿sabes? entonces cuando no nos damos valor no podemos dar valor a los demás cuando hay una baja autoestima no puedes valorar al otro cuando te sientes que no eres digno de merecimiento porque esa es la raíz de la herida principal que todos como humanidad tenemos no sentirnos dignos de amor y de merecimiento entonces cuando nos sentimos víctimas cuando nos sentimos menos cuando sentimos que los demás no merecen porque no son esa es una gran parte de la raíz de la escasez cuando tú empiezas a cultivar tu autoestima cuando empiezas a cultivar que yo soy digno de amor yo soy digno de abundancia yo soy digno de felicidad y yo me merezco lo bueno empiezo a construir en mi mente y en mi corazón que yo quiero lo mejor y quiero vivir con abundancia y quiero vivir bien porque me lo merezco entonces es un cambio de mentalidad que lleva un tiempo lleva un proceso ¿cuál es la relación con el dinero? la gente ¿no? que nos está viendo ¿cuál es su relación con el dinero? ¿se sienten bien si cobran mucho? ¿se atreven a cobrar mucho? ¿o no? por ejemplo los terapeutas que les cuesta mucho cobrar porque no se valoran ¿no? les cuesta ¡ay! que te estás yendo sin pagar ¿sabes? como eso está relacionado con tu propio valor si tú te valoras tú vas a tener la fuerza suficiente de hacerte valorar y de conseguir lo que tú quieres entonces como vivimos en una sociedad enferma en donde generación tras generación hay un patrón que se llama el del amor negativo en donde ese amor negativo es heredar los patrones negativos de tus padres y te hacen sentir indigno tú creces con ese sentimiento de indignidad y de desmerecimiento y si encima vivimos en una cultura en donde la escasez es el pan de cada día porque nos lo meten en los medios de comunicación pues tú creces queriendo que papá Estado te pague pues una pensión mensual queriendo pues muchas cosas que los demás te salven pero ese cambio de mentalidad cuesta y posiblemente esto que estoy diciendo le puede adherir a mucha gente y decir ah pero es que yo fíjate mi situación que tengo tal que cual que no sé qué que estoy en el paro por supuesto todo eso es difícil y es doloroso pero cambiando la mentalidad luego hay que incorporarle otro elemento que es la cuestión energética somos energía pero como este paradigma materialista en el que vivimos nos ha explicado y nos ha contado que somos únicamente materia pues vivimos en esa historia y en esa cárcel mental de la materia pero somos energía somos energía que emitimos energía y que resonamos con la energía entonces si tu pensamiento genera energía y tu emoción genera energía la calidad de tu pensamiento genera un tipo de frecuencia y de vibración si tú empiezas a cambiar tu pensamiento empiezas a cambiar tu sentimiento vas a empezar a resonar con otro tipo de frecuencias de la realidad en la que vivimos y vas a atraer otro tipo de realidades el victimismo lo que atrae es más victimismo el agradecimiento trae más abundancia gracias por todo esto que tengo que disfruto la vida te trae más y luego otro aprendizaje es el de cómo crear la realidad que tú quieres es teniendo claro el objetivo y poniéndole mucha emoción y mucha visualización yo quiero eso quiero eso quiero eso y luego evidentemente haciendo si no haces pues es más difícil que se materialice pero es con el enfoque mental con la emoción con la visualización yo quiero esto y voy a por ello y también esta realidad lo llamamos universo pero ya no estoy seguro del universo pero el universo que entre comillas te va atrayendo porque es que la vida nos trae experiencias nos trae personas nos trae sincronicidades entonces es un cambio de paradigma interno salir del victimismo y empoderarse no sé si eso te responde sí y he hecho encuesta tenéis en el chat 357 personas votad cuál es tu relación con el dinero lo has preguntado lo hago ahí tenéis escasez o abundante qué es lo que quieres que te mereces Pepón yo tengo una sección que es que el invitado puede hacerme cualquier pregunta en cualquier momento así rompo los roles y como es de terapeuta terapeuta pues lo voy a disfrutar voy a disfrutar el que usted me pregunta a mí así que pregúntame lo que quieras que te voy a ser absolutamente sincero cuéntame buena sección esta le pone más le pone más más chicha a la situación vamos a ver qué te gustaría conseguir antes de morir buena pregunta Pepón lo he dicho muchas veces no puedo contestar esta pregunta de forma sencilla aunque sí te lo voy a contestar de forma sencilla y luego lo voy a explicar qué me gustaría conseguir antes de morir nada nada entonces usted señor Alberto señor Iperalcón que que poco abundantes no yo lo que quiero es estar conectado con mi misión de vida y si mi misión de vida es luz es aportar luz me gustaría pero eso ya es forma parte más del ego poder llegar lejos aportando luz despertando conciencias elevando mi conciencia desarrollando mis dones mis talentos construyendo una familia fuerte sólida consciente y despierta pero eso es el ego cuál es mi misión de vida no lo sé yo sé leer yo sé leer la vida yo me dejo llevar yo fluyo a cada instante cada instante es un suspiro en el instante y un infinito en el universo porque yo lo hago grande cada momento lo disfruto la soledad el silencio silente lo disfruto mis pensamientos mi conciencia mis visiones yo no las busco vienen a mí entonces me tienen me dicen por dónde tengo que ir y hacia dónde tengo que ir entonces si mi misión se acaba ahora es decir a tu pregunta la respuesta sería nada porque se acaba ya gracias por venir veremos que me depara al otro lado de la muerte cuando cruce esa puerta no sé si iré al Valhalla al Sonsara o dónde iré en ese loop de la rueda de hamster no sé si regresaré pero si tengo que irme es porque tengo que hacer algo más importante en el otro lugar mucho más importante la gente piensa que la muerte es el fin la muerte es un paso más hay seres queridos que se van se van los mejores y por qué se van los mejores porque tienen algo que hacer aquí hablamos de una selección natural que hablamos de la situación de ese Big Reset no sé si se irán esos mejores pero si se van esos mejores es porque tienen un gran trabajo en el otro lado ya sea de lo más paranormal que puedo tratar como puede ser ángeles de la guarda estos seres de luz porque despiertan algunos y otros no yo vi la vida diferente a raíz de la muerte de mi abuela y no porque me doliera más pero sí que algo me impulso fue ella que tocó mi alma desde el otro lado no lo sé no lo sé no fue una reflexión de hoy miedo a la muerte tengo que hacer algo que no no hubo luz hubo algo que me impulsó que me empujó y tanto me levantaba cada día a hacer footing cuando mi vida era sedentaria y empecé a soñar mi cambio y visualicé un mundo donde estaba con mis padres solo en escasez y empecé a visualizar a tener visiones mientras hacía footing corriendo por el campo la primera vez que lo hice por cierto creo que fueron 10 metros o 20 metros casi me da algo pero el segundo día fueron 100 el tercer día fueron 300 así sucesivamente tenía visiones de yo en una casita en la montaña rodear naturaleza con una familia y estaba soltero ¿qué pasó? algo se encendió quizás fueron esos otros seres de luz por lo tanto la respuesta que quiero hacer antes de morir es nada porque si es ahora será nada pero sabré que hay un reto después en el más allá y si no pues seguiremos jugando esta partida esta mano ¿te he contestado? sí a tu manera Pepón Jóver vamos hacia lo vertical lo hemos parado ahí digo voy a parar un poco voy a dejar que este hombre se esplaye un poquito aquí en la matrix y vamos hacia lo vertical ¿qué hay entre usted y Dios? ¿el alma? ¿cuánto sabemos desde la experiencia y cuánto sabemos desde lo que nos han dicho o desde que lo que hemos leído ¿qué somos? yo sí siento y sé que soy más que esto que está la gente viendo que este cuerpo que este nombre que este personaje pero no he tenido la experiencia de Dios entonces no puedo saber qué hay entre Dios y este personaje lo que sí puedo saber es que no muero porque he recordado otras vidas y al recordar otras vidas pues es que no muero pero lo de Dios no sé qué decirte evidentemente como no muero hay algo que prevalece y no es el personaje es una conciencia que se expresa a través de este personaje y esa conciencia entiendo que en un espacio sin tiempo y sin espacio valga la redundancia pues está conectada con vaya a saber qué el todo la nada la conciencia divina lo que está claro es que aterrizar en este mundo es doloroso nacer en este mundo es doloroso yo no quería venir no quería venir por nada del mundo yo tardé más de nueve meses en venir y el parto fue larguísimo yo no quería venir recuerdo que hice una regresión al parto y no quería porque era consciente en algún nivel de lo que me iba a encontrar porque ella había venido otras veces y no me gustaba nada entonces muchas veces miro a las estrellas miro hacia arriba porque siento que allí está mi casa que esta no es mi casa este no es mi lugar que yo venga de otro lugar no sé cuál pero desde luego no es de esta densidad de mundo te respondo a medias como tú da falta decir como usted me gusta de nuevo me gusta crecerme el nivel entre iguales iguales si lo pienso solo puede elevar la consciencia mutua y de los que nos escuchan claro la voy a disfrutar mucho la pregunta a ver a ver de dónde venimos ya sé que vas a responder no lo sé pero claro entre usted y Dios no sé si está el alma pero está entonces el espíritu el espíritu es lo que va englobando las vidas pasadas del alma cuando yo hago una regresión de forma hipnótica intento conectar con mi alma mi alma tiene el recuerdo de todas esas vidas pasadas conectando con el espíritu entonces estamos llegando a algún punto espíritu ¿qué es espíritu? ¿es una paloma mensajera? ¿es un lugar energético? a ver si espíritu va a ser la ciudad de donde venimos ¡espirit! ¿te imaginas? y está en el cielo ¿y si todo esto es el show de Truman? vivimos una simulación y somos un holograma muy bien construido por una ciencia la tecnología una IA cuidado que está muy de moda ahora unos ovnis alienígenas que tienen conocimientos más poderosos tanto es para co-crear esta realidad que sea una simulación venimos de las estrellas ¿qué hay allá en las estrellas? la vida real y se llama espíritu ¿dónde converge la simulación y el espíritu? los textos antiguos hablan de bueno depende que textos antiguos los no secuestrados hablan de grandes civilizaciones que salieron de este lugar que desaparecieron civilizaciones con más talento conocimiento desarrollando sus dones sus talentos los egipcios tenían pirámides ahí superpoderosas dejaron de hacerlas hoy que el lunes ya ya dejar de hacer pirámides no se acabó no es que yo ya prefiero ir en choza yo me gusta más la choza porque le cae un pedrusco y llueve y mucho mejor que esa pirámide que me hace sanar y tal y cual ya se acabó fin me voy a dejar de hacerla entonces ¿dónde están esas grandes civilizaciones? ¿regresaron al origen? ¿al espíritu? ¿cómo convergemos la religión que nos han contado entre alma cuerpo alma espíritu y quizás el mundo terrenal las estrellas y el origen ¿cómo hacemos esa simbiosis? dicen que el espíritu es la energía que anima al alma ¿no? que el espíritu es la energía que anima todo y que el alma está alimentada por la energía del espíritu y el alma es una parte del espíritu es una división de la división de la división que puede experimentar porque en algún momento parece que las almas también nacieron nacieron de la fuente y esas almas a través de su viaje se van definiendo van creciendo van evolucionando van aprendiendo van asimilando una sabiduría de ser de los valores y las virtudes si no tienes a nadie que te machaque o a nadie que te infunda miedo no tienes la oportunidad de aprender el valor el coraje la fortaleza el alma baja experimenta y se monta tinglados escenarios para experimentar o eso dicen entonces está claro que hay otros reinos que vivimos en un mundo multidimensional ahora estamos somos conscientes de una a menos de esta dimensión física ¿verdad? pero hay más dimensiones y la consciencia puede acceder a esas otras dimensiones como tú yo y otros podemos recibir información que no viene de la mente y esa información viene de otros planos entonces esos planos existen son reales entonces la pregunta es ¿quiénes somos realmente? y esa es la pregunta que hay que hacerse ¿quiénes somos? ¿por qué somos multidimensionales? ¿por qué podemos salir del cuerpo? ¿por qué podemos viajar? ¿por qué podemos recibir información de otros planos? ¿por qué todo ese poder ese potencial que tenemos no se enseña en las escuelas? no se enseña en psicología en la ciencia del alma si yo puedo ver en visión remota si yo puedo ser intuitivo si yo puedo tener visiones si yo me puedo poner delante de alguien y adivinar el nombre de su marido porque me viene el nombre de su marido o me viene en sus circunstancias si me conecto con ese eje vertical todas esas capacidades que nos hacen más que este humano corriente inmortal que come caga y poco más y que bebe alcohol somos mucho más que todo eso muchísimo más ¿por qué tanto interés en que no despertemos a esas capacidades? será porque tenemos unas capacidades que pueden cambiar esta realidad ¿cuánta gente está realmente transformando sus vidas y siendo abundantes porque se está conectando con planos superiores y creando realidades que realmente son las que quieren saliendo de esta matrix? mira por ejemplo mujer holística os la recomiendo a todos una mujer que hace creo que son 6 o 7 años tiene la comunidad más grande internacional de habla hispana de ayudar a sobre todo mujeres también hay hombres a generar abundancia empezó con 300 euros y ahora es multimillonario enseñando a conectarse y a generar abundancia conectando con ese poder que tenemos de crear la realidad os invito a buscar mujer holística te gustará o no te gustará pero su vida es un ejemplo Lain Calvo también otro un nadador que bueno también es multimillonario ha creado ha creado una realidad tenemos esa capacidad tenemos ese poder de crear porque nos lo castran porque nos intentan convencer de que no somos lo que realmente somos tal vez porque tenemos un poder hablan del ADN de que tenemos 12 hélices y que se está transformando el ADN y que se están despertando las capacidades y que por eso vienen niños índigo yo soy un índigo que vienen niños cristal que vienen niños arcoiris y que vienen a transformar el mundo porque esta etapa de oscuridad pues está terminando y todo eso que cuentan porque probablemente hay un plan divino que está en este proceso de cosecha de evolución para que lo viejo muera y puedan hacerlo nuevo eso es lo que dicen que es eso de la nueva generación creo que es una esto es para disfrutar háblanos de esos niños de esos niños que traen luz de esos niños si lo puedes explicar oye yo sé que en tus redes sociales y consultas tratarás más en detalle estos temas pero me parece interesante que es un niño índigo un arcoiris cristal este tipo de nueva sociedad porque al final esto hay que entenderlo se está creando con oscuros o sin oscuros con siniestros o siniestros con satánicos y satánicos una nueva generación de luz que desarrolla dones y talentos muy poderosos oye esto no es marvel pero dentro de poco hasta lo va a aparecer entonces háblanos de esa nueva generación de luz esos niños está claro que si no recuerdo mal a partir de los años 60 70 empiezan a nacer unas almas empiezan a encarnar unas almas con una conciencia más evolucionada y que por tanto cuando empiezan a crecer los niños índigos pues somos niños muy rebeldes que no nos gusta la autoridad que rompemos las estructuras rompemos los esquemas no nos gusta seguir las normas de nadie y bueno somos lo que llaman el rayo azul somos un rayo de voluntad de estar en punta de lanza o abriendo camino rompiendo estructuras entonces a veces podemos ser muy poco amorosos porque vamos dando hostias porque no nos gusta vamos rompiendo las estructuras viejas entonces parece que son son almas de aquellos años que nacieron para abrir camino para romper lo viejo y abrir camino hacia lo nuevo luego vinieron las almas las cristal más sensibles más empáticas más amorosas con más capacidades psíquicas y parece que poco a poco pues han ido viniendo cada vez más y más y más almas y eso se ve en los niños en los niños que nacen que cada vez más temprano te hacen preguntas que tú no te hacías cuando eras pequeño son más rápidos se dan cuenta de las cosas más rápidos son más sensibles son más empáticos hoy por ejemplo hoy por la tarde a las 4 y media tenía una entrevista y eran dos y había un chico súper joven tenía 25 años y yo yo me estaba hablando de que ya era mentor ya de gente pero si tú eres si acabas de aterrizar aquí yo llevo 20 años con esto y tú me cuentas que hace dos que has empezado y ya eres mentor de gente y si me dice y mi sobrina o no sé quién me ha dicho si si es que es súper espabilada ya esta niña entonces es como que la parte de luz porque también es necesario hablar de la parte de luz no solamente de oscuridad que es importante hablar de la oscuridad para salir de la inocencia pero también es importante hablar de la luz de las capacidades que tenemos las capacidades de amar que es lo que decía antes que es la capacidad que nos permite conectar con planos superiores y tener más fuerza entonces todos estos niños que nacen vienen a romper lo viejo para crear lo nuevo muchos de ellos están muy perdidos porque no encajan con este mundo no encajan con esta sociedad y tienen depresiones y tienen tristeza y se suicidan muchos de ellos porque no sostienen esta densidad no sostienen este dolor este sufrimiento porque sus almas son mucho más sensibles más sutiles yo me atrevería a decir que las personas PAS personas altamente sensibles son almas como las Cristal o las Indigo son mucho más sensibles son mucho más rápidas somos un 15% de la población es población PAS entonces su cerebro funciona distinto y como que eres mucho más sensible todo te llega mucho más pero como todo te llega mucho más también llegas mucho más a los demás y al ser mucho más sensible también percibes mucho más y al percibir mucho más también puedes crear muchas más cosas y puedes ser más tú pero también eres más vulnerable a no ser que te conectes contigo y ganes fuerza entonces yo creo que existe este plan superior en el que bueno pues hay que conjugar todos estos elementos de oscuridad y de luz para comprender desde una visión más grande que es este este tablero ¿no? en el que estamos jugando entre los oscuros y los luminosos ¿y los arcoiris? ¿y los niños arcoiris? esos en principio están más avanzados pero no te sé decir hay libros cualquiera puede buscar puede encontrar pero no te sé decir porque no sé yo sí sé más de índigo porque yo soy un ser índigo mi color desde que soy niño es el azul siempre voy me gusta el azul porque me da una energía me da una paz me da una conexión desde siempre mi color favorito es el azul pero desde pequeño ¿por qué? pues es el rayo azul ¿no? los siete rayos y cuando te van hablando te vas reconociendo buscaros buscaros los que nos estáis escuchando buscar niños índigo niños cristal características cada vez hay más y más las escuelas Waldorf las escuelas Montessori todas estas escuelas nuevas que están creando nuevos sistemas pedagógicos de educación para educar a estas almas a ser más libres y más fuertes pero entonces arcoiricho Pepón ¿entiendes entonces el plan de las élites? vamos a relacionarlo absolutamente todo nacen niños cristal niños índigo niños arcoiris y según va avanzando el tiempo seguro que irán saliendo niños con grandes dones y talentos poderes ocultos pero estas élites lo ven ven lo que ocurre por eso les ponen ciento el ataque total es hacia el niño el ataque total es hacia la familia cuidado 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 el ataque total es hacia la familia no hace tanto nuestros abuelos bisabuelos tenían cinco siete nueve once claro imagínate una generación imagínate Pepón que ahora entre según terminamos el directo más de cuatrocientas personas en Twitch ahora espero miles en Youtube les da por hacer el amor cuidado no es que yo no puedo porque cuidado como traigas luz a tu vida y te pongas a hacer el amor y empiezan a nacer niños tres cinco siete nueve de nuevo y serán cristal índigo arcoiris seres de luz no lo sé pero es el ataque total hacia los niños y cómo es posible que estos niños con esa energía esa frecuencia estén a otro nivel quisiera saber dónde se encuentra a lo mejor algunos niños venían con un pan bajo el brazo a ver si estos niños cuidados van a venir con la partícula de Dios bajo el brazo podría ser podría ser perfectamente por eso el ataque total a los niños porque los niños son los que cambian y van a cambiar este mundo lo van a cambiar lo van a cambiar es que no hay vuelta atrás por mucho que quieran no van a poder esto es como intentar parar un tsunami con una pared de ladrillos no pueden no pueden por mucho que quieran no pueden por mucho que la gente ahora está con la nariz puesta en el beso no pueden pararlo no pueden pararlo porque es un juego entre la luz y la oscuridad y la oscuridad ayuda a que la luz brille en mi caso precisamente el sufrimiento ha hecho que yo me encienda como una luz el sufrimiento es lo que a mí me ha ayudado a buscar y que sea un buscador ¿de qué manera? el sufrimiento familiar el sufrimiento de no ubicarme en el mundo el sufrimiento de lo que veo en el mundo me ha llevado a buscar porque tengo la conciencia así más despierta desde que nací y me ha llevado a ir por terrenos que a lo mejor un alma menos despierta no hubiese ido hubiese ido el alcohol hubiese se hubiese autodestruido con ese sufrimiento pero un alma más consciente busca busca porque sabe que puede encontrar las respuestas puede encontrar porque viene con un programa de que puedes encontrar en este en este reino respuestas para salir de ahí además que no hay que olvidar que nos susurran al oído al otro lado tenemos amigos que nos susurran y que nos guían y eso no lo podemos olvidar y que cuando tú crees que esa idea brillante que has tenido es tuya no es tuya ¡ay! se me acaba de ocurrir es que te han susurrado al oído para que sigas por ese camino no estamos solos no estamos solos hay otros seres al otro lado de otra frecuencia que no vemos pero hay gente que sí que los ve y esos niños ven ven cuando un niño se queda embobado mirando ¡papapá! ¡papapá! ¡mira! tengo un amigo en la habitación y esos niños ven y ven a los muertos y ven a los seres de luz no sé no estamos solos no lo digo por mi bebé mi bebé tiene ocho meses y nada ya hemos normalizado en principio parecemos una familia de tres pero a lo mejor somos 40 porque empieza a hablar con no sé con espacios donde no hay nada y y es muy interesante no sé si es el arco iris o que será pepón de nuevo interesante esos susurros pero igual que te pueden susurrar para el bien te pueden susurrar para el mal esos arcontes esos demonios esos parásitos de otra dimensión ¿cómo se trabaja eso? porque al final es que es cuando elevas tu consciencia tú lo verás en tus yo lo veo y tampoco hace falta tener mucho talento para ello tú lo verás esos pacientes que te vienen a tu consulta me pasa a mí constantemente yo les digo antes de empezar cualquier consulta que se hagan una foto antes de la primera consulta una foto ¿por qué? porque es una locura en cuanto terminan la primera sesión dicen parezco otra persona ¿por qué? estaban ahí absorbiéndoles la energía 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 yo visto fotos que digo en el antes y digo esto es un zombie oscuro hay con pálido ojeras por aquí y después una hora después una luz una energía ha vuelto la vida a él entonces son igual que existen esas personitas o entes que te susurran están estos arcontes estos demonios estos parásitos que no te susurran hacen algo peor ¿qué ocurre en el más allá que influye en el más acá? bueno está claro que hay seres de luz y hay seres de oscuridad y estamos en una guerra en este momento estamos en una guerra entre la luz y la oscuridad en muchos planos te voy a contar algo ¿quieres que te lo cuente? pero claro me están viendo 400 personas 440 va subiendo cuanta más luz tiene más oscuridad te viene porque claro ahora es de noche si yo enciendo una bombilla uy allá hay una luz vamos para allá claro si tú estás apagado nadie va por ti porque no te ven si tú empiezas a sacar la cabeza y a brillar uy allá hay una luz y claro emitimos energía nuestro campo electromagnético emite energía emite una frecuencia y nosotros no la vemos pero está por eso tenemos ese aura que depende de nuestra frecuencia y cuanta más luz pues más ataque y más protección más en uno tiene uno que estar y me vienen dos cosas una es a quién alimentas a un lobo o a otro tienes a un lobo que ataca o a un lobo que defiende ese es el aprendizaje también tengo tentaciones de oscuridad y qué hago hacia dónde voy dejo que salgan o no dejo que salgan esta persona me está cabreando un montón me está fastidiando un montón voy y le corto la cabeza o me freno y digo no vamos a respirar porque no quiero elegir ese camino ese camino ya lo he elegido ya he cortado suficientes cabezas y ya he atravesado suficiente gente con mi espada ese camino ya no lo quiero es un acto consciente es un acto de voluntad que a veces no se puede porque la pasión es demasiado fuerte y te lleva a enfadarte y a sacar toda esa mierda por la boca que muchas veces puede pasar la cuestión es que cuanta más consciencia tienes más consciencia tienes de en qué lado quieres estar y luego lo que te decía que es que te cuento una historia una pequeña historia de la luz y la oscuridad lo que decía es que te susurran yo soy consciente de que me susurran porque cuando escribo hay veces que digo esto de donde ha salido o la música la música misma la música que yo compongo no puede ser que la componga me viene de otro lado alguien me susurra al oído porque yo la oigo en mi cabeza la música entonces también tuve una experiencia hace poquito hace unos años de lo contrario igual que me susurran de la luz también experimenté de otro lado que también es bueno experimentarlo para sentirlo pude sentir como eso no me lo pongas luego como título de la entrevista que ya te veo venir fue un retiro es un retiro de conciencia en el que bueno en un momento dado por la noche sentí que cierta energía muy poderosa yo estando en la cama con mi pareja entraba en mí con alas y sentía que mi energía cambiaba muy fuerte y me gustaba esa energía porque era muy poderosa pero en la mano tenía garras no tenía dedos hay que ir con cuidado con lo que uno hace donde se mete y y poder sentir la fuerza de un bicho así es adictivo pero hay que tener mucha conciencia de en qué lado quieres estar y ahora te voy a contar algo más fuerte que me está viendo cuatrocientas y pico personas pero es que esas cosas son reales esto es agua de florida no sé si la conoces ¿qué es? el agua de florida esta en concreto viene de perú la tengo desde hace 20 años cuando yo estuve en perú en un viaje chamánico con chamanes peruanos utilizaban este agua para limpiar el campo energético pues mi pareja que bueno sabe de energías no cualquier persona me limpio me echó agua en el pecho y me quemó sentí que me quemaba y pegó un grito como si me hubiesen echado agua aceite hirviendo ¿como una especie de exorcismo? no, exorcismo no como si a ti te cae aceite hirviendo en la mano pero si tú prefiero si tú tenías una especie de posesión es como cuando hemos visto esa yo no lo llamaría posesión era como como somos energía puede haber claro es que la palabra posesión suena muy fea pero era como como si estuviese acoplando conmigo una pausa rápida tú habías hecho algo para traerlo o fue casual no, no fue casual fue puramente casual yo no trae no yo no no juego con esas cosas pero estábamos en un taller de tantra y ahí se mueve muchas energías y te echó la gota y empezaste lo notaste hirviendo bueno me echó para para limpiarme ¿no? y y noté pero claro no me quemó la piel le quemó al bicho ¿qué pasó? bueno claro al final nos nos separamos ¿no? nos acabamos separando yo era consciente de mí estaba en mi sitio y a la vez era consciente de la energía de esta entidad que son muy poderosas son muy poderosas y yo sentía que podía arrancarle la cabeza a alguien simplemente con el meñique entonces estas energías están existen y también existen evidentemente entidades que llamamos ángeles no arcángeles están los dos lados o los maestros ascendidos que también existen ¿no? que llamamos maestros ascendidos entonces el lado oscuro está y la pregunta es a quién quieres servir y yo estuve un día pues que me atraía esa energía me gustaba esa energía tan poderosa porque es tentadora entiendo que los de las élites les guste porque no tienen la suficiente conciencia para decidir pero eso es tentador porque tienes mucha más energía tienes mucha más fuerza y te afecta a tu mente afecta a tu pensamiento haciéndote creer cosas porque te susurra al oído ¿y qué te dijo mientras estaba en ese proceso de implantación? ¿notaste algún pensamiento alguna visión aparte de mucha fuerza y energía? no recuerdo no recuerdo pero sí me sentía muy poderoso me sentía muy poderoso entonces bueno para mí fue una constatación de esta realidad multidimensional una vez más ¿sabes? incluso me vino su nombre y todo tengo el nombre de esta entidad no lo digas no lo digas no le vamos a invitar pero bueno ¡pubret! está en el otro lado ¿no? yo estoy en este y el otro está en el otro lado estamos en este juego sí porque además me ven muchas personas y eso puede puede ser una invocación no, no no vamos a hacer eso pero y luego lo buscaste este perfil si era un demonio ¿qué era? o había existido o o no era un nombre sin más no, no, no un nombre de una palabra de un sonido no un nombre pepito de los palotes no simplemente un sonido con unas letras ¿te ha sentido atraído? te voy a decir unas últimas preguntas ¿te ha sentido atraído a volver a esa oscuridad después de esta experiencia? no no pero sí que tengo conciencia de que está ahí ¿el qué? ¿la oscuridad o este ente concretamente? esta entidad a veces tengo conciencia de que está por ahí ¿tú crees que sigue por ahí esa entidad cerca de ti? eres como un cervatillo herido que sigue el rastro no lo sé tengo mucha curiosidad por saber por qué viví eso por qué experimenté eso que fue muy interesante te tengo que decir fue muy interesante o sea fue interesante vivirlo experimentarlo porque es experimentar en cierta manera esa oscuridad ¿sabes? pero también te permite discernir más decir no, no yo estoy en el lado de la luz y yo permanezco en el lado de la luz y si tú estás ahí tú te quedas ahí pero yo me quedo aquí aquí no vuelves a entrar como que todavía te empoderas más ¿sabes? en el lado de la luz porque yo elijo estar aquí otra cosa es que cuando estamos más vulnerables o estamos más tocados pues sea más fácil que que se acerquen que entren que susurren porque obviamente somos humanos y vivimos estamos en una guerra no hay que olvidarlo estamos en una guerra multidimensional en lo físico y en lo sutil entonces Pepón muy potente ante más de 400 personas en Twitch y espero miles en YouTube cuéntanos un poquito dónde estás y hacia dónde vas un poquito de promoción redes sociales cursos talleres libros sé que eres súper polipacético así cuéntanos un poquito dónde estás hacia dónde vas y yo lo dejo todo fijo en mi tele para que la gente en directo o en diferido lo vea cuéntanos me ha sacado de te voy a decir me da una pereza decirme dónde estoy que es que me la suda con todos los respetos pero bueno me podéis encontrar en mi página web que se llama peponjober.com estoy en YouTube estoy en Facebook estoy en Instagram y decir que esto que he contado por alguna razón me he animado a contarlo no lo había contado evidentemente delante de me he contado a dos personas tres personas pero lo cuento con la confianza de que sirva como testimonio de que existe la oscuridad y de que estamos en esta realidad multidimensional ¿sabes? y que hay que ser muy consciente de qué lado uno quiere servir y a quién quiere alimentar por eso ese trabajo del corazón y del amor eso es lo más importante sanarse para que el amor pueda salir y la luz pueda salir y tengamos más fuerza para sostener la oscuridad que siempre está fechando pues lo dejamos fijo en mi Telegram Instagram tu página web para que la gente te siga allá donde vayas gracias de todo corazón no por este espacio sino por el día a día por aflarar tanta luz en tanta oscuridad prohibir a tantas personas y de igual a igual otro día te cuento como entré entro en la oscuridad y en la luz para limpiar y sanar a los que tengo delante pero eso ya será en otro capítulo de niños arcoiris y sus dones y talentos pepón joven como Bertín pero mucho más sexy despierto mi casa es tu casa para dar difusión a todos tus proyectos y espero que este relatito hayas estado a gusto y te haya aportado valor has estado a gusto muchísimo ahora es que estoy muy a gusto en tu casa gracias ya te lo dije la última vez te lo vuelvo a decir hay muy pocos entrevistadores como tú creo que eres el único gracias de todo corazón tú también eres único y a veces supongo que a veces no me hagas rituales raros que el otro día yo estaba en mi momento de elevación de conciencia y me vino pepón joven y digo despertas voy a volver a entrevistarle no sé si fue alguien que me susurró le mandaste tú o fuiste tú mismo no lo sé y por eso te escribí pepón joven hablamos pronto un abrazo que vaya todo bien hablamos de corazón que vaya todo bien chao chao que ha pasado vamos otro invita porque porque puedo silencio absoluto silencio absoluto elevación de conciencia en el canal de los dreams hyper al cómplice te ven 400 personas 500 personas haz directo todos los días claro que sí no voy a hacer otra cosa en mi vida voy a hacer directos no hay nada peor con tonto motivado vamos a hacer encuesta os aporta valor en mi telegram de sociales de todos mis invitados os aporta valor este os aportó valor hasta guay me gusta me gusta me gusta ¿has aportado valor? sí el emo mi conciencia sí mucho ¿qué tal? ¿qué tal ha ido? ¿te ha gustado la entrevista? ahora mismo aquí te estás sugeriendo dos entrevistas en un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando a YouTube cualquiera de las dos opciones son interesantes por supuesto espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito estamos vibrando alto estamos atrayendo la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo te empoderes como ser humano cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar disfruta del contenido y bienvenido a los otros